¡Hola a todos! Estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo un nuevo y maravilloso video nuevo para este canal y pónganse cómodos, suben el volumen al topo y les juro que no va a ser ningún screamer. ¡Ah! Y por cierto, perdonen por no subir el de Outlast 2. Sí, lo sé, lo prometí en el otro video, pero es que, ah, no sé, es que tuve problemas técnicos, pero esta vez les traigo un nuevo un nuevo video y diferente, ¿vale? Que lo disfrute. Bueno, todo comienza el 30 de marzo de 1981, cuando nací en un pueblo chico y alejado de Rusia. A la edad de 18 años, mi madre me llevó al médico porque estaba angustiada, porque yo escuchaba voces. Cuando me llevó al médico, me diagnosticaron esquizofrenia. Al comienzo pensé que estaba loco, luego comencé a buscar más sobre el tema y me di cuenta que no estaba tan loco como pensaba. En el primer episodio de esquizofrenia, una voz muy claramente me dijo que matara algo y lo primero que vi fue a mi gato. Me tomé de lomo, fui a la cocina, tomé un cuchillo y le trocé el cuello, lo tiré al piso y comencé a reírme sin parar. Al día siguiente, no sabía qué hacer. No sé si sentirme mal o sentirme feliz. Sentí que me quite un peso de encima. Me sentía bien, pero sentía un poco de culpa por haberlo matado de esa forma tan cruel y descabellada. Mi madre me vía y lloraba. Apenas me miraba, no pudo pensar en que me convirtieras yo en un asesino. O pues así, me decía papá. Los días siguieron transcurriendo. En el colegio sabían lo que me pasaba y de loco no pasaba. Todo el mundo se hacía a un lado cuando yo pasaba. No tenía amigos y los que se hacían llamar amigos siempre me veían y se hacían a un lado. Yo pensé en suicidarme varias y muchas formas en hacerlo. De hecho, no salía de mi cuarto por medo hacerle daño a alguien. Y mientras estaba en la soledad de mi cuarto frío y oscuro, mientras pensaba mucho, una voz en mi interior me decía que saliera. Yo angustiado, no sabía qué hacer afuera. Y esa voz, y me preocupé. No sabía lo que estaba sucediendo. No sé si era mi conciencia o otro ataque de esquizofría. No sabía lo que estaba pasándome. Mientras seguía escuchando la voz, mi madre entró a mi cuarto y me dijo que sí quería comer. De hecho, yo no tenía hambre ni tampoco tenía sueño. No sentía ninguna necesidad física. Entonces seguía la voz y me decía que matara. Y salí de mi cuarto y me dirigí a la cocina. Fui a ver a mi madre. Cogí el cuchillo que tenía a su lado y se lo enterré por la espalda. Y comencé a retorcerle el cuchillo en su espalda. Lo bueno es que todavía mi papá no había llegado. Y mientras mi madre se retorcía, se retorcía en el piso y me sentía muy bien. Muy, muy, muy bien. Y tuve una emoción muy buena. Me sentía tan bien. Así que dejé el cuerpo de mi madre desangrándose y agonizando del dolor en el suelo hasta que mi padre llegara. Después de unas horas llegó mi padre y cuando vio a mi madre, se dirigió a mi cuarto y comencé a pegarme sin parar. Y mientras me pegaba, lloraba y decía, eres un hijo de puta. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Yo con las pocas fuerzas que me quedaban, con un fuerte empujón, lo quité de encima mío y me monté hacia él y le comencé a explicar lo que, lo que mi voz estaba, es lo que me decía en mi interior. Le expliqué que no podía dominar mi cuerpo por mi fuerza, sino que algo me dominaba. Mi padre asustado me empujó y yo caí. Recuerdo que esa noche no volvió a casa. Al día siguiente me levanté y fui corriendo al baño para ver cómo había quedado la cara. La tenía desatrada. Mi primera impresión de verme en el espejo fue gritar. Luego puse hielo y más cosas en el rostro. Lo que tenía hinchado y morado. Horas más tardes papá volvió y de lejos se notaba que estaba tomado. Y fue así que tomó toda la noche sin parar. Cuando lo vi entrar por la puerta, sentía tanta felicidad de poder verlo. Y feliz fui y le pregunté que a dónde había estado. Y con un bujón me corrió. Me dijo que qué le importaba. Me di la vuelta y no le di importancia a lo que me dijo. Me dije a mi cuarto y compensé a ver sobre los psicópatas. Y me di cuenta que yo era uno de ellos. Yo era un psicópata. Y me daba miedo salir de mi cuarto, así que nunca salía entre las ventanas de mi cuarto de negro para que no entrara la luz. Para qué molestar. Me molestaba el día y la noche era eterna de soledad de mi cuarto. Mi única amiga era la música. Aunque muchas veces solo me deprimía. No tuve más ataques por el momento. Aunque por la noche lloraba y gritaba. Por lo que extrañaba a mi madre. La extrañaba bastante. Diariamente pensaba en ella. Pero la música llenaba ese vacío. Bueno, no completamente. El vacío de mi parte. Nada ni nadie podía llenar el vacío tan feo que sentía. Días más tarde. Una nueva familia se mudó al vecindario. Y tenía cuatro hijas. Las cuatro hijas eran hermosas. Y mi padre dijo que fuéramos a presentarnos hacia ellas. Recuerdo que mi padre le llegaba algo a una taza en este momento. No recuerdo muy bien qué era. Bueno, mi padre y yo fuimos a presentarnos. Tocamos la puerta y salió la hija mayor de Elena. Valeria tenía 19 años. Pero era hermosa. Y siempre me sonreía. Bueno, nos invitaron a seguir. Y Elena nos presentó a sus cuatro hijas. Valeria, 19. Ana, 16. Dana, 15. Daniela, 18. Y bueno, Elena era madre soltera. Porque apenas nació Daniela y su esposo se fue y nunca más volvió. Pareció que a mi padre le gustó a Elena. Y bueno, me sentí algo muy raro cuando vi a Valeria. Pensé que era hambre. Pero luego cuando ella me tocó vi que algo sentía. Y se hacía más fuerte. Así que me sentí como loco. Y me despedí. Y volvió a casa a tomar un baño. Papá se quedó hablando con ellas. Cuando la noche se puso lo más hermoso y solitario. Mi papá no volvía. Así que espera un poco más. Y volvió. Pero no volvió solo. Volvió con Elena y sus hijas. Y subió a mi cuarto. Y me hizo salir para saludarlas. Cuando vi a Valeria. Volvió a sentir esa extraña y loca sensación. Que antes estuve. Cuando nos sentamos a cenar. En la mesa de mi comedor. Había suficientes sillas para que se pudieran sentar. Se sentó a mi lado. Y a cada rato su pierna rozaba con la mía. Y esa sensación me volvía más fuerte a cada rato. Cuando ella rozaba conmigo. Así que no aguante más. Me paré. Y de la mesa. Me despedí de todos. Y me dirigí a la eterna soledad de mi cuarto. Y bueno hasta aquí creo que termina. Este es un pequeño. Una pequeña historia. Este es su buena. Este es la mayoría. Este. Creo que esto lo padecen. No sé si sea muy bien de esquizofrenia. Creo que es esquizofrenia. Es más esto. Este estuvo muy bien. No sé la verdad. No sé si así sientan estos. Los que tengan ese problema. Pero. Y si es así. Yo. Yo digo que sería entonces muy fuerte. Y bueno. Nada más sería eso. Por el día de hoy. Suscríbanse. Denle like si les gustó el video. Si no. Pues también. Y nos vemos. Por el otro. Vídeo.